Nuestra comentarista María Jamardo. ¿Qué tal María? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué te parece que hace tiempo, antes, Pablo Iglesias no condenara el terrorismo de ETA y sin embargo ahora diga que es una barbaridad quien no condene el terrorismo tendría que estar fuera de la política? Bueno, yo creo que Pablo Iglesias es, como en otras cosas y en otras líderes políticas, en otros planos del ejercicio de la política, esclavo de sus propias palabras. La hemeroteca nunca favorece a los señores de Podemos ni a los socialistas, a pesar de que se empeñen en reactivar siempre una memoria histórica muy sesgada, no les favorece nunca. Y sobre todo decir y recordar que la violencia es violencia siempre. La practique quien la practique y la reciba quien la reciba. Lo que ha pasado es que Podemos entró en el escenario político con unas propuestas que pasaban por agitar la calle, por protestar, escrachar lo que ellos decían que era un ejercicio democrático de protesta a líderes políticos. Recordemos las escenas de Cristina Cifuentes acosada en plena calle por una horda de gente que la iba insultando con el miedo que puede suponer para uno ir en esa tesitura o encontrarse en esa situación o cómo acudieron muchos alendados por este tipo de propuestas al domicilio particular de Soraya Saliente Santa María, donde vivía con su marido y con su hijo pequeño. Luego, yo creo que el problema está en que hay algunos en la escena política que justifican según qué violencia y que son equidistantes en según qué casos de violencia y luego cuando son ellos los que se ven afectados o los que sienten temor o los que reciben las amenazas, lo interpretan con un doble rasero que es difícil de engajar en este momento. Y es importante recordar exactamente eso, que la violencia es violencia sin adjetivos, sin etiquetas y que por lo tanto hay que condenarlas siempre, sea quien sea quien la emite, sea quien sea quien la recibe. ¿Está Pablo Iglesias agitando la campaña del miedo ante las malas expectativas electorales de la izquierda? Bueno, yo creo que del miedo, del rencor, del odio, de todos esos sentimientos primarios negativos que tienen que ver no con lo importante sino con lo emocional. Pablo Iglesias es consciente de que a él le funcionó en sus comienzos una cuestión que no es fácilmente cuantificable ni medible en términos electorales, que más allá de las simpatías con los programas políticos o de la afinidad con ciertas ideas o ciertos segmentos electorales, la gente tiene un componente emocional cuando emite el voto. Y ese es al que está apelando Pablo Iglesias de manera evidentemente desesperada, evidentemente también porque él mismo concurre a estas elecciones para intentar salvar un proyecto político que se va por el desagüe y sabiendo y siendo consciente de que solo su figura dentro de ese partido podría hacer frente, aunque parece ser que no sucederá, a la candidata del Partido Popular, la todavía presidenta Isabel Díaz Ayuso. El problema de todo esto es que el abandono del Partido Socialista, de sus posiciones constitucionales, del sentido de Estado que debería tener como izquierda demócrata y democrática que dice ser, es que Más Madrid ha cotado la horquilla que podría no solo encajar en el segmento de Podemos, del electorado de Podemos, sino que también podría mascarse un sorpaso al Partido Socialista si sigue bajando por debajo del 20%, como indican todos los sondeos. ¿No crees que es un poco insensato por parte de Pablo Iglesias agitar tanto el tema de las amenazas, pudiendo generar así un efecto imitación que haga que se multipliquen este tipo de sobres a partir de ahora? Yo creo que los representantes políticos tienen que dar ejemplo, y en ese ejemplo también está la mesura, también está el autocontrol, también está el no lanzar acusaciones infundadas, porque también eso es bastante reprochable y bastante delictivo. Es decir, calumniar o acusar a alguien de cometer un delito cuando no se sabe si es esa persona o esa formación política la que lo ha cometido, pues es bastante poco decoroso, incluso podría ser castigado penalmente o considerado delito. A mí me parece que Pablo Iglesias ha perdido el control sobre esta campaña, está desesperado, se muestra demasiado acelerado en muchas cuestiones y creo que efectivamente lanzar acusaciones infundadas o al menos no contrastadas o no comprobadas no ayuda a nada ni al Estado de Derecho, ni al funcionamiento del juego democrático, ni al respeto a los ciudadanos que tienen derecho a concurrir el próximo día 4 de mayo en Madrid para depositar su voto y elegir en libertad y en su mayoría de edad y en su responsabilidad individual a quién quieren darle la obligación de gobernar, la responsabilidad de gobernar y cuál es el modelo que eligen para que apliquen quienes les gobiernan. Yo creo que deberíamos estar mucho más centrados en hablar de programa político, de qué es lo que propone Podemos en contra de lo que propone su adversario, en lugar de estar alentando, insisto, instintos primarios que lo único que hacen es crispar, crispar la calle, enturbiar el clima democrático de unas elecciones y de una campaña electoral que está perfectamente regulada y que no abundan en nada a la mejora del funcionamiento institucional que siempre está poniendo en cuestión, señalando al Rey, yo creo que está ya profundamente desnortado. Pues veremos qué es lo que ocurre el martes en las elecciones. María Jamardo, periodista de Esdiario, gracias como siempre por acompañarnos en los internacionales. Gracias, un abrazo, buenas noches.